Si quieres camisetas de muy buena calidad, rápidas y fiables con un pago seguro excepcional como es Paypal y tarjeta de crédito, no dudes en visitar a5futbol.com. Con el código FFIFA obtendréis un código de descuento del 8%, una auténtica barbaridad que hará más barato vuestro pedido. Os dejo el link en la descripción. ¡Hola cracks! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de EFE. Y en el día de hoy estamos a viernes. Como sabéis, los viernes son días de las mejores tácticas e instrucciones, meta para ganar y en este fin de semana, más que nunca, porque yo lo considero uno, si no el que más, de los mejores fines de semana en cuanto a recompensas del FUT Champion. Ya sabéis que tenemos la promoción de los Touch Ultimate y que vamos a tener Touch Ultimate en los rojitos. Así que tenemos muy buenas recompensas si quedamos medianamente bien, porque la mayoría son buenísimos. Así que si queréis saber cómo ganar prácticamente casi todos los partidos, bueno, dependiendo lógicamente de vuestro nivel, pues con estas tácticas, instrucciones y esta formación meta lo vais a poder conseguir. No digo más, pero como siempre antes, bueno, recordaros que os podéis suscribir al canal, activar la campanita para no perderos absolutamente ningún vídeo para que os notifique cuando subo vídeo. Y bueno, si os gusta el tipo de contenido que subo, pues os agradecería un montón que le diréis al like, ya que a mí me ayuda muchísimo, ¿vale? También me gustaría que me dejarais en comentarios vuestro feedback respecto a estas tácticas, porque la verdad que son una auténtica locura. Vamos con ello. También antes de pasar a lo que son las tácticas en sí, os recuerdo que os podéis unir al grupo de Telegram, os dejo el link en la descripción. Podéis participar todos, siempre con respeto, por favor, ¿vale? Vamos a las tácticas personalizadas, chicos. Y bueno, es una formación que yo la considero muy meta actualmente, porque vamos a tener ocasiones, vamos a tener jugadores para defender, tanto para defender como para atacar, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ver cuál es. Y no es otra que la 3-5-2. Como podéis observar, una formación muy meta, ¿vale? Que yo no la considero tan defensiva como dice la gente, porque la verdad que llegas con muchísimos jugadores y en el medio del campo, lógicamente, pues vas a tener superioridad numérica. Y eso te va a permitir tanto defender bien como atacar mejor, ¿vale? Es una formación que funciona realmente bien. Algunos ya los conoceréis, pero bueno, aquí están los truquitos en cuanto a las instrucciones, en cuanto a las tácticas, ya que hay cositas que son bastante importantes, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a las tácticas. Y como podéis observar, en el estilo defensivo lo vamos a dejar en equilibrado. Vale, en anchura 39. Recomiendo entre 35 y 40, no más, ¿vale? Ya que, bueno, se van a juntar prácticamente 5 defensas atrás. Profundidad, lo dejamos entre 55, 62, 63, diría yo que lo máximo, porque no va a hacer falta, de verdad, poner más, ¿vale? Es una tontería con esta formación. Dicho esto, como siempre digo, yo siempre os recomiendo que copiéis estas tácticas, pero que las vayáis adecuando a vuestro estilo de juego, ¿vale? También es importante. Dicho esto, vamos a pasar a las tácticas ofensivas en plan de juego. Lo vamos a dejar en equilibrado. Si sois muy tryhard y si queréis empezar ganando el partido o ir a por ello, ¿vale? O por lo menos intentarlo, podéis poner rearme rápido y pase dirigido. Yo, personalmente, lo dejaría en equilibrado, ¿vale? Lo he probado de las dos maneras. También me gusta rearme rápido, pero como ves con un rival bueno que sepa realmente defender, te puede fastidiar mucho a las contras. Así que, si sois ese tipo de jugadores tan tryhard, pues adelante. Poned rearme rápido y lo probáis, ¿vale? ¿Qué nos convence? Yo siempre recomiendo equilibrado. Para mí funciona mejor. Y además, está creciendo oportunidades de pase dirigido. Vamos a hacer ahora con unas instrucciones que funcione mejor todavía. Así que, también es importante, esto sí que no la podéis cambiar, ¿vale? Si lo dejáis en equilibrado, esta formación no va a funcionar de igual manera, ¿vale? Pasamos a anchura. En anchura vamos a dejar 50, ¿vale? Yo, no sé, yo noto que me lo he probado tanto con menos como con más. Noto bastante mejor la anchura en 50. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Si lo queréis modificar un poquito, adelante. Pero yo recomiendo anchura 50. Futbolistas en el área lo vamos a dejar en 6 barritas, 5 o 6 barritas. No más, porque ahora, como he dicho anteriormente, con unas instrucciones vais a ver que si no nos vamos a quedar bastante expuestos a un contraataque. Corner 2 y faltas 2, como podéis observar. Vale, esto ya es un poquito más personal. Que lanzáis todos en corto, pues nada. Lo bajamos tanto los corners como las faltas. Yo lo voy a dejar en 2 porque, dependiendo del rival, pues lo saco de una manera u otra. Vamos a las instrucciones, chicos. Y aquí realmente, como siempre digo, van a ser unos touch muy, muy difíciles en cuanto a conexión. Porque va a haber muchísima gente jugando. Va a haber gente incluso que dejó el juego que va a volver a jugar. Vale, conozco casos personales. Y van a estar los servidores realmente saturados. Con lo cual, es importante que toquemos solamente lo justo. Porque si cargamos al equipo de instrucciones que realmente son innecesarias. Lo único que van a hacer con esta conexión es que se van a volver locos. Y no van a hacer ni una cosa ni la otra. Así que vamos a editar solamente las instrucciones realmente importantes. Y que van a marcar una diferencia combinada con las tácticas y esta formación. Empezamos por el portero. Aquí, como siempre digo, chicos. Dependiendo del portero que tengáis. Es cierto que dependiendo de la formación, también actuando de una manera u otra. Entonces, yo aquí a este Ter Stegen le voy a poner salir a por los centros y guardameta libero. Entonces, hay ciertos porteros que estas instrucciones ya, como por defecto. Dejándolo por defecto en equilibrado y en equilibrado. Ya como que lo hacen automáticamente. Y si estos porteros ya lo hacen automáticamente y les ponemos estas instrucciones. Se van a volver también un poco locos y no van a hacer absolutamente nada. Vale, eso tenéis que probar vuestro portero. Y tenéis que identificar exactamente cuál es vuestro tipo de portero. Dicho esto, vamos a pasar a la línea defensiva. La cual no vamos a tocar absolutamente nada. Lo dejamos todo por defecto. Y vamos a pasar a los carrileros. Vale, no pasa nada. Bueno, de hecho es casi mejor, en este caso, tener un carrilero de un tipo que sea de corte más ofensivo. Y otro carrilero más defensivo. Vale. De igual manera, van a tener ambos la misma instrucción. Bueno, las tres mismas instrucciones modificadas. ¿Cuáles son? Pues bueno, muy bien, muy fácil. En apoyo en defensa lo vamos a dejar en bajar a defender. Crear oportunidad quedarse en banda porque no queremos que se metan por en medio ya que vamos a tener bastantes jugadores ya por ahí. Y en apoyos en los centros entrar al remate. Y alguno me dirá, oye, estas dos instrucciones no se contradicen un poco. Efectivamente se contradicen sobre el papel, pero no entiendo el por qué. Si pones bajar a defender y entrar al remate, la verdad es que funcionan bastante mejor estos jugadores. No lo entiendo, ¿no? Como muchas veces digo, no preguntéis solo por qué, pero es así. Vosotros probadlo y vais a notar la diferencia. Al otro exactamente lo mismo, bajar a defender y entrar al remate y quedarse en la banda en creación de oportunidad. Y ahora vamos con el medio. Aquí, bueno, identificamos dos roles. Los cuales son Bernardo Silva, pues bueno, un medio centro mucho más ofensivo, ¿vale? En cuanto a Stats, aunque Luka Modric tampoco se queda atrás, ¿vale? Pero yo identifico a Bernardo Silva con una carta un poquito más ofensiva que la de Luka Modric por Stats más que nada. Y que luego en game sí que ocupa posiciones más adelantadas, ¿vale? Entonces, por esto mismo, a Luka Modric le he puesto quedarse atrás al atacar. Además, le tengo con carta de sombra. Vosotros, si tenéis un medio centro, si os ocurre lo mismo que a mí, en este caso, que tengáis dos medio centros, que bueno, no tenéis un medio centro defensivo puro, pues nada, al más defensivo, al que mejores stats defensivas tenga, le vamos a poner quedarse atrás al atacar, marca G del centro. Que tenéis un medio centro defensivo puro, pues exactamente igual, quedarse atrás al atacar y marca G del centro. A Bernardo Silva, en este caso, nuestro rol un poquito más MCO, digamos, ¿vale? Más o menos, pues le vamos a poner exclusivamente marca G del centro. Y ahora realmente vamos con nuestro MCO sobre el papel, ¿vale? Que en este caso yo he puesto a Heung-Mirson. Vosotros tenéis, si tenéis un medio centro puro, perfecto, medio centro ofensivo puro, perfecto, pues le pones aquí, ya está. O sea, a mí son, la verdad, que me gusta mucho porque no tiene mal pase y luego, in-game, a mí personalmente, es un jugador que me gusta bastante, ¿vale? Entonces, por este motivo, bueno, vosotros al que tengáis, le vamos a poner entrar al remate y ya está. No vamos a tocar absolutamente más porque vamos a tener a tres opciones, ¿vale? Si entramos por banda vamos a tener tres opciones que, si os acordáis, junto a los carrileros, vamos a tener casi cinco jugadores, ¿vale? Pero es que luego en defensa también vamos a tener cuatro mínimo siempre para defender, ¿vale? Así que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Dicho esto, pasamos con los delanteros, ¿vale? Aquí, bueno, independientemente del que tengáis, yo tengo dos delanteros tanque que a mí personalmente me van muy bien, como son Harry Kane Tots y Robert Lewandowski Tots, ¿vale? Quedarse en el centro y desmarcarse. Lo vamos a poner exactamente las mismas instrucciones a ambos delanteros. Si tenéis un delantero que sea un poquito más bajito, un poquito menos corrupulento, también lo que le podéis poner, por ejemplo, imaginaos que Lewandowski, aquí tengo a Antoine Griezmann Tots, por ejemplo, ¿vale? Lo que vamos a poner, ¿vale? Es directamente quitar lo de quedarse en el centro. ¿Por qué? Porque ese tipo de jugadores vienen muy bien a la hora de pases, a la hora de bajar un poquito más, a la hora de abrirse a banda para obtener alguna situación de pase con nuestros carrileros o de nuestros carrileros y nos van a venir muy bien, ¿vale? En este caso, como yo tengo dos delanteros centros tanque en sí, pues nada, me dejamos quedarse en el centro y ya está. Vamos a aprovechar esa superioridad respecto a los defensas centrales rivales. Dicho esto, chicos, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, las tácticas son totalmente meta, la formación es meta, las instrucciones son meta. Espero que os haya gustado, probadlo y contadme qué tal os va esta formación, estas tácticas y estas instrucciones. De ser así, si os va bien, pues os agradeceré un montón un like y que suscribiráis y activaréis la campanita. Y nada más, chicos, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós, amigos. Adiós. Adiós.